mis amigos espero que estén muy bien, que tengan un excelente día hay una disculpa ahí por los videos que no se pudieron subir lo que pasa es que también el clima ha estado lloviendo se va la señal, truena y el clima ha estado un poco mal amigos entonces ese es el motivo y aparte de eso pues ando medio enfermito amigos y la verdad es que se me complica ya que pues no hay internet, no hay señal a veces y si se me complica también entonces ese es el motivo amigos una disculpa la verdad pero les prometo que nos vamos a ver activar también esperemos que se limpie también el tiempo para que pues todo vuelva normal y no tenga que andar siguiendo la señal o así amigos entonces vamos a darle muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos al final y nos vemos en el próximo video 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 Gracias por ver el video.